¡Dale ahí, coño! ¡Buah! ¡Mira, qué bien sevillano! ¡Qué hijo de puta! Mira, mira, mira. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡A ver, a ese, a ese! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Toma, cabrón! Mira, vente, vente. Va corriendo, se va a tirar ahora mismo. ¡Viva depredado! ¡Viva depredado! Mira depredado, niño, cuando iba a ir por la... Están todos aquí, tío. Mira, mira, espera, mira, espera. Mira a Manolín, niño. Mira a el padre. Mira a Manolín, mira a Manolín. Si me hace el Yeti. ¡No me cojas! ¡Eh! Mira a Manolín, niño, a la derecha tenés a la vuelta, la vuelta a la seta, en fin, la vuelta a la comida, porque venían todos parados, por toda la cárcel, pero por toda la cárcel, hasta ahí. ¿Verdad? Y me ibas a los ladros. ¿Y cómo es que está ahí? Bueno, sí, y también, ¿qué hacía allá? Sí, y también, ¿qué hacía allá? Sí, y también, ¿qué hacía allá? Sí, y también, ¿qué hacía allá?